El día llega, mira calma, mi Peter Pan hoy amenaza Aquí hay poco que hacer Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa Será culpa de tu piel Será quien me ha dicho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuide, te guarde A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi cama Me vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Si te llevas mi niñez Llévate la parte que me sobra a mí Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Pasó un buen día junto a mí Parecía que quería quedarse aquí No había manera de echarle Si Peter no se quiere ir La soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi cama Me vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creeré Recorriendo tantas partes que olvidé Llevo mi tiempo, ya lo ves Tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto anser Espero que no vuelva más Que se quede tranquilito como está Que él ya tuvo bastante Fue un tiempo para no olvidar La zona mala quiere ahora descansar Que campanilla te cuide Y te guarde